FUERA DE UN CANAL DE TELEVISIÓN La empresa emitió un comunicado anunciando el acuerdo con el directivo y anunciando el nombre del que será su sucesor en el cargo, Joseph Ian Niello, escasas horas después de que The New Yorker subiera a su página. En la página web un nuevo artículo en el que seis mujeres acusan a Moho hombres de propasarse con ellas. Asimismo, la cadena informó de que tanto el directivo como la propia empresa donarán 20 millones de dólares a una o más organizaciones que apoyen al movimiento Almohadilla Metó, yo también, así como la igualdad de las mujeres en su lugar de trabajo. En un artículo firmado por Ronan Farrow, que también sacó a la luz pública las pasadas denuncias, asegura que Moho hombres, al frente de CBS desde el año 2016, habló hace varias semanas con la junta directiva sobre su salida de la corporación. Las conversaciones se llevaron al cabo en medio de presiones de los accionistas y de activistas de que la empresa no tomaba acción tras las denuncias, escribió Farrow, quien también firmó un reportaje sobre los abusos sexuales del productor Harvey Weinstein. En julio pasado, seis mujeres, entre ellas al menos una actriz y una guionista, que tuvieron vínculos profesionales con el director ejecutivo de CBS, alegaron que las acosó sexualmente hace más de dos décadas. Cuatro de ellas aseguraron que durante reuniones de trabajo hubo besos y caricias no deseadas por parte de Moho hombres, en lo que, argumentan, parecía ser una práctica habitual, según el artículo de Farrow. Dos afirmaron que Moho hombres, de 68 años, presuntamente las intimidó físicamente o amenazó con destruir sus carreras y aseguraron además que éste se tornó distante o hostil logo de que ellas rechazaran sus avances. Farrow señaló ayer en el artículo en el que reseña las conversaciones con Moho hombres que han surgido afirmaciones de otras seis mujeres que le acusan de haberlas acosado o asaltado sexualmente, lo que ocurrió entre los años 1980 y a principios de 2000. Moho hombres, quien se convirtió en una de las voces a favor del movimiento Almohadilla Metó, surgido a raíz de las denuncias contra Weinstein, aseguró a The New Yorkers que habían sostenido relaciones sexuales, que fueron consentidas, con tres de ellas. Gracias por ver el video.